6 de agosto de 1938 Policarpo Víkings y Tato arrancan motores en el campo de los mochos Mientras tanto, en comparato Saboya S79 Sparguero se aproximan procedentes de las Baleares Los bombarderos italianos sueltan un total de 40 bombas de 100 kilos y 20 bombas incendiarias Los impactos de las bombas produjeron dos heridos Uno de ellos el piloto Agustín Domínguez que moriría poco después Asimismo, en el pueblo de los mochos murieron cuatro personas 12 de enero de 1939 Empezaba a amanecer cuando el jefe de mecánicos, teniente Manuel Castro y yo Paseábamos comentando las posibilidades de recibir más aviones y esperando que rompiese el día Sin darnos cuenta, nos alejamos unos 300 o 400 metros del aeródromo De pronto, vimos el desfile de unos 15 aviones Mejersmith BF-109 Seguidamente, reaccionamos y empezamos a correr hacia el aeródromo Dando voces y gesticulando con los brazos para avisar al personal del aeródromo Muy ajeno a lo que estaba pasando Los Mejersmith nos atacaron Ametrallando los aviones y a las instalaciones a baja altura Vi perfectamente la actuación de los cazas alemanes sin perderlos de vista en un solo instante Limitándome a desenfilarme de ellos dando vueltas al bloque de cemento del refugio antiaéreo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video